¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más al canal. Hoy es viernes, 22 de septiembre. Mi caos, mi caos, mi caos. Opiémolos, por favor. Tengo que ordenar muchas cosas, pero tengo muchas cosas que a ver. Bueno, en el blog de la semana pasada ya os enseñé que me estaban empezando a resfriar. Estoy resfriada. Tengo un moco hasta en el DNI. Editando el vídeo del blog de la semana pasada me he aguanto que digo mucho, pero bueno. Como en plan, como resignándome de la vida. Pero es que yo soy así como un cajicoso. La semana pasada os contaba que mi contenido va de va en peor. Esta semana ya, estos días después de terminar ese blog, ha ido un poco mejor, la verdad. Ya, yo sigo currando. O sea, me da igual que a mí lo típico de que es que no me enseña. No sé, yo sigo currando para ver si es verdad que no me enseña o es cosa mía, ¿no? Entonces, estrategia. Voy a subir en YouTube Short cuatro vídeos al día. O sea, tengo que hacer un total de 28 mini vídeos, ¿vale? Eso será un mini vídeo porque son como hasta un minuto, así que guay. Y tengo una lista de 17 vídeos. Ya tengo grabado como un 0-7. Y hoy viernes lo voy a subir a YouTube Short y lo voy a programar desde el sábado mañana 23 hasta el sábado de la semana siguiente. Y me parece que será, pues, 30, ¿no? Y así lo voy a hacer en YouTube Short. Mucho contenido del que subiré a YouTube Short será del que suba a TikTok y el que suba a Instagram Story, Reel y todo eso, ¿vale? ¿Por qué hago esta estrategia? Yo lo llamo todo estrategia porque me hago lo interesante. Porque con los YouTube Short es con lo que de verdad te conoce la gente, ¿vale? Por así decirlo. Es lo que ahora mismo YouTube más potencia, más muestra y tal. Entonces, yo me he dado cuenta de que por ahí consigo muchísimos suscriptores. Es que en un mes un canal pequeñito como el mío, que es enanísimo, conseguir 150 suscriptores nuevos, está bien. O sea, y la gran mayoría son a través de los Shorts. Entonces, conclusión, hay que subir Shorts a tope, si queréis crecer. Se vienen al canal, ven otro vídeo, les gusta, se suscriben, luego se vienen a Instagram, todas esas cositas. Y además me acaba de llegar, que por eso he empezado el vlog, la verdad. Digo, ay, pues se lo voy a enseñar antes de romper la caja. Qué bongona la caja. Me ha llegado de la plataforma esta de Skipper, que es de lo único prácticamente que a mí me llegan cosas, la verdad. O sea, me han salido algunas cosillas ya, pero bueno, me entendéis. Estos dos productos de It's Cosmetic. Tengo la Stacey Green, que la cogí en la colaboración de Look Fantastic el año pasado. Que Look Fantastic, pues ya, como no le vendo, básicamente esto es así. Si no le vendes, pues no te mando. Y es que para mí vender el Look Fantastic es difícil, porque el Look Fantastic lo que más tiene son productos de alta gama. Bueno, básicamente, ahora ya con lo de Skipper, bueno va, pero no entendéis, ¿no? Entonces, lo cogí la CC Cream, la mini talla, que está súper genial. Y ahora, pues me cogió, salió la campaña del corrector, el Bye Bye Under Eyes, que lo cogí por el ansia viva, ¿vale? Porque es que, como no corra, no lo pilla. Y después vi que era el tono 20 medium. Y, por lo menos, en su tono neutral. Tengo que hacer vídeo de esto. Si no es mi tono, pues ya lo siento mucho. Lo pondré así, en plan, no es mi tono, pero tal. Pero bueno, lo haré. Dentro de lo que cabe, no se ve muy oscuro. Voy a hacer la obra swatch, que es que no quería romper la caja, quería enseñar la caja. Y un lápiz de ceja. El lápiz de ceja sí lo he abierto y voy a enseñar. Es tocho, ¿por qué? Porque esto vale como 30 pavos, ¿vale? Y te viene un gubillón, que bien. Y luego, la mina. Es súper gorda. Yo la veo súper gorda. O sea, súper gorda y encima ovalada. O sea, es que no sé con qué compararlo. Lo voy a comparar con una capucha de un boli. ¿Veis? O sea, es que lo veo como muy gruesa. La verdad. De esto no sé qué tengo que hacer, la verdad. Creo que tengo que hacer un TikTok, ¿vale? Pero bueno. No tiene mala pinta, se ve cremosita. Y ahora. El corrector. Vamos a apostar. ¿Será de mi color o no será de mi color? Déjamelo en comentarios. Si empiezas a hacer de mi color o no de mi color ahora en este momento. De mi color. De mi tono. Formato tubito. Pues mira que te digo, ¿no? De tan oscuro. He puesto poco. No vaya que se me gaste, ¿sabéis? Tía, qué denso. El tono tampoco lo veo tan oscuro. Abrobarlo en el ojo. O sea, esto lo que tenía en el dedo era de rastregar en la mano. Que yo creo que sí me vale el tono, ¿eh? Sobre todo porque tiene como, aunque sea neutral, el subtono que tiene como que me ha neutralizado muchísimo. Yo creo que se ve, o sea... Yo creo que se ve, o sea... ¡Qué fuerte! Eso sí, wow, es súper, súper denso. Hoy que no me he hecho ni el skin care. Me lo he puesto ahí directamente sin el skin care y sin nada. Me lo estoy notando ya reseco vivo, pero bueno. Hoy es lunes, 25 de septiembre. Hoy me he hecho este make-up. Bueno, pues esta semana se presenta movidita. Tengo que subir muchísimo contenido. Tengo por subir dos colaboraciones... Tres colaboraciones de Skipper. Tengo pendiente una a ver si me la dan. Quiero subir dos tutoriales. Hoy he grabado con el tutorial del eyeliner. Que mirad, qué monería, qué pasada. Todo eso lo dejo en la cajita de información porque son vídeos que subo a YouTube Short. Los labios también estarán subidos y todas esas cosas. Ahora me voy para la universidad. Que tengo que devolver un vídeo, un libro a la biblioteca. Que lo tenía que haber devuelto la semana pasada. Me van a gustar. Pero bueno, no pasa nada. Fue una semana de día de retraso. No sé qué me multarán, pero ya está. Y hoy ya he entregado un trabajo. He grabado cinco vídeos que luego subo a Reels y a YouTube Short y a TikTok también. He grabado una historia. Mira, mira, mira. Me cunde a mí las mañanas. Qué da gusto. Ahora, las conclusiones. Son las 12 y algo. Me tengo que ir para la universidad y no he desayunado. Y hasta las 3 de la tarde no termino la clase. Y yo pretendo comer bien, pero ¿cómo voy a comer bien? Si es que me pongo a hacer cosas y me olvida que tengo que comer. Cuando termino de hacer las cosas es como... Me tengo que ir, pero no he comido y me da hambre. Y ahora pues me tengo que comer cualquier cosa que pille por ahí. Así que, a comer cualquier cosa que pille y a irme a la universidad. Y también voy a preparar los directos, en plan, los directos que voy a hacer en el horario. Los labios, es que me lo veo precioso. Bueno, hoy es martes. Me he plantado este make-up. La verdad que no luce nada en el móvil. Os lo prometo porque es en la cámara y en mi ojo. Este ojo se me ha quedado un poco chueco. No, mirad. En mi ojo se me ve. Yo me veo los ojos muy bonitos. Y en la cámara se ve como súper intenso. Pero aquí no se ve el negro negro que tiene. Bueno, hoy es martes, 26 de septiembre. He estado toda la mañana estudiando. Después he descansado un ratillo. Me he puesto a limpiar. Y después me he subido aquí a grabar. Y se me han hecho ya las 8 de la tarde. He grabado el paso a paso de esto. He hecho directo mientras me hacía el resto de productos. He grabado TikTok. TikTok. De los que les gusta a TikTok. De plan, de tendencia y cosas así. Y he hecho las fotitos del maquillaje. Que siempre me llevan bastante rato. Porque a mí eso del posar como que no se me lleva muy bien. La verdad. Las cosas como son. Pero bueno. Creo que me va saliendo bien. Voy a dejar aquí una de las fotos. Porque creo que hay un par de fotos que me han quedado súper bonitas. Y nada. Hoy me ha llegado otro paquetito de Skipper. Que es un serum. Y un serum para el contorno. De ácido hialurónico. Que me hacía falta. Y digo, vale. Para la casa. Me hace falta también, la verdad. Productos para el pelo. Pero de eso no me surge nada. No me surge nada de productos para el pelo. Así que me lo voy a tener que comprar yo. Mi plan ahora. Mi plan era. Principalmente después de terminar el maquillaje. Ponerme a grabar para YouTube. Pero son las 8 de la tarde. Tengo que editar la foto. Porque ya quiero subir hoy. No sé si me va a dar tiempo ya. Porque no me he preparado ni la cena ni la. Y estoy yo en modo healthy. Intentando comer medio bien. También. Que yo me había preparado. Mi pescado con patata y verdura. En la air fryer. Digo, yo pinché la papa. Igual. Pues está hecho. No sé qué se fue anoche. Para comer hoy al mediodía. Se me han hecho a las 3 de la tarde. He estado en la papa. La papa estaba para abrirle a alguien en la cabeza. Cruda. Totalmente cruda. Total. Me he comido dos trozos de pescado así. Muerta hambre me he quedado. Me he comido un yogur. Tampoco era osa. Pero bueno. Para la cena pues también me tendré que hacer algo un poquito más consistente. No es que tenga hambre ahora. La verdad. Pero soy como yo. Soy como mucho de ansias comiendo. Entonces sé que. Para ir a la hora de la cena. Y realmente me va a aparecer todo el hambre que lo he tenido en todo el día. Entonces. Eso. Bueno pues ya es jueves 28. Son como la hora y media o así. Llevo toda la mañana ya haciendo cosas vuestros lavadores ya. Con la tontería. Yo no sé cómo gastamos tanta ropa en esta casa. Llevo destacable. Esta semana me contactó una agencia de influencers. Es decir. Una agencia que. No sé si lleva exactamente perfiles de influencers. Pero tiene como su base de datos de. Tenemos una agencia con la que trabajamos con X marcas. Queremos tus datos. Para ofrecírselo a las marcas. O sea que. Mira. Por lo menos. Está bien. La verdad. Guay. Mira. Esas cosas me hacen de noción. Que luego mi mente negativa ahí de. De todo te sale mal. Piensa. Y te he perdido el tiempo aquí. Proporcionándole unos datos. Porque seguro que no me eligen para nada. Eso es lo que yo suelo pensar. Pero igualmente pues se los mando. Porque soy negativa. Pero igualmente como que construyo. ¿Vale? Bueno hoy es sábado 30 de septiembre. Es tempranito. Tengo las zonas empanadísimas. Y además. Hoy me he levantado como con mucha alergia. Ya me he tomado una pastilla y tal. Pero bueno. Que me he levantado como con mucho picor de ojillo. Y tal. Voy a hacerme el skin care. Ya me he limpiado el rostro. He usado el limpiador facial. De cream. Que ya lo estoy gastando. Lo dando el limpiador. Como la cremita. Lo que me queda ya. Para terminar ya esta etapa. Con cream. Que me encantan los productos. Probablemente los repita. Pero. Como mencioné en el vídeo. De productos terminados. Que soy el miércoles. De verdad que tengo medio cajón. O más. De skin care. Que me ha ido llegando. Que me han regalado. Que he comprado yo. Y aunque estoy gastando ahora muchos productos. Que me gustan. Que quiero seguir usando. Pero es como en plan. Nena. Tiene el cajón lleno. Tienes que acabar lo que hay en el cajón. Pero vemos lo que hay en el cajón. También te gusta. Pero bueno. Ya tengo la cara limpita. Voy a usar el tónico. Tienes ritual japonés. De Rebox. Que también lo tengo como por la mitad. Y ya. Hay que ir gastándolo. Y. Es una brumita. Muy delatante. La verdad. A mí me gusta. Y me gusta también usarla. Para. En el final del maquillaje. Como para refrescar el maquillaje. Ahora mismo. Todavía hace como calor y tal. No. Porque necesito fijarlo. Pero luego en invierno. Que yo. Que no produzco brillo. Ni nada de eso. Pues me viene genial. La verdad. Que es una brumita. Muy agradable. Sensorialmente. Muy agradable. Muy finita. Y a mí. A mí me gusta. Voy a usar la cafeína. De Rebox. También. Para el contorno de la ojera. Y poco más. Ayer por ejemplo. Pues por la mañana. No hice. No pude grabar o nada. Porque en el fondo. Lo único que hice fue. Esperar que viniera un amigo a casa. A instalarme un router nuevo. Que ahora tengo dos routers en casa. Uno aquí al lado. Que me soporta. Toda la planta de arriba. Y en teoría. Ella no debería tener ningún problema. Con los directos. Ni nada de eso. No lo he probado todavía. Pero bueno. No debería tener ningún problema. Porque en teoría. Compré. O sea. Yo me dijo. Compré. Pues yo lo compré. Porque no tengo ni idea. La verdad. No tengo nada de idea de todo eso. Y me dijo. Mira. Con este cacharro. Vas a tener. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Uno que tienes con el router. De la empresa. Con la que tienes contratado. Y después. Me fui a llevar a mi padre al médico. Fui a hacer unas cositas. De. De mi vida cotidiana. De mi trabajo cotidiano. Y luego. Por la tarde. Pues sí. Me vine a casa. Estuve un rato. En el sofá. Y luego estuve. Limpiando. Y haciendo. Unas cositas. De la universidad. Y editando. Editando. Un vídeo. De un maquillaje. Que hice el otro día. Que no sé si os llegué. A enseñar por aquí. El maquillaje. Que es este. Que me. Me salió muy mono. Y lo subí. A. A Instagram. A Youtube. Y ya estáis. Ya por lo típico. Cena. Paseito de Gucci. Vi un rato la tele. Y me quedé durmiendo. O sea. La verdad. Que eso ha sido. Es que no hay más. Si es que no hay más. La verdad. Bueno. He usado. Para hidratar la ojera. El contorno de Reus. El de agua de rosa. Y aceite de aguacate. Que siempre lo enseño el mismo. Pero es que no se acaba. No se acaba. Y. Este va aquí. El de L'Oreal. Que quiero eternarlo ya. O sea. Lo quiero eternar ya. Lo voy a eternar ya. Aunque no tenga acabado el otro. Pero voy a acabarlo. Porque le queda. Le queda un culín. Pero no se acaba ese culín. Y podríamos decir. Que lo más destacable. De esta semana. Ha sido. Ha sido el crecimiento aquí. Sinceramente. Creo que la semana. Pasada. Empecé el vlog. El viernes o así. Creo. No lo sé. Seguro. En el que. O enseñaba. El viernes o el sábado. O enseñaba. La. La fórmula. O la estrategia. Que iba a seguir. En YouTube Short. Pero no sé. Si eso lo voy a llegar. No sé. Cómo voy a ordenar. De regla. Pero bueno. Bueno. Hice. En mi cabeza. Sonaba muy bien. El. Voy a subir muchos shorts. A ver cómo funciona. Para probar la franja horaria. Mucho tipo de contenido. O tenido de un minuto. De menos. De tal. A ver. Qué tal funciona la cosa. En un principio. Lo entable. Cuatro shorts al día. En las cuatro franjas horarias. Que yo veía. Más. Como que yo. Viendo las estadísticas. Viendo. El. La franja de edad. De la gente que ve mi perfil. Y todo eso. Era. Las horas que yo creía. Que iba a tener. Más visibilidad. Que era. Una. A primera hora de la mañana. Otra. Al mediodía. Otra. A media tarde. Y uno. Por la última hora de la noche. He usado como ser un lávitaminas C de rebos también. Que. Es que todo le queda un julio. Y esto es por. Eh. Plan gastarlo todo. Para darle un poquito de luminosidad a la piel. Porque. Ya se ha ido el verano. Ya se ha ido el calor fuerte. Y ya mi piel. Vuelve a su estado normal de seca. Como al desierto del Sáhara. Y. Y súper apagado. Este productito. Pues genial. Y decremento. Voy a usar la de cream lamp. Estuve. Sábado. Domingo. Lunes. Marte. Y miércoles. Cinco días. Y si bien es verdad que yo no noté muchísimas diferencias. En crecimiento de suscriptores. Si noté. En. En impresiones. Es decir. Eh. YouTube empezó a mostrarme más. Cuántos más. Pero a mostrarme más. No solo los shorts. Sino también los vídeos convencionales. Como este. Que son los que realmente. Monetizan. ¿Vale? Para que me entendáis. Los shorts también monetizan. Pero. Por ejemplo. En mi caso. A mí me pagan. Dos céntimos. Por cada mil visualizaciones. Cien mil visualizaciones. Para conseguir dos euros. Eso. Necesito cien mil reproducciones. Para visualizaciones. Para dos euros. Pero es verdad que. La visibilidad que te da un short. No te la da un vídeo convencional. A no ser que se te haga virar. Y me hagan como ya me hicieron con el de gratulina. Que me digan que son visualizaciones falsas. Y me capé en todo el canal. Y ahora es cuando yo estoy. Como intentando. Medio recuperando lo que tenía. Que no lo estoy recuperando. Pero. Me entendéis. Entonces. El jueves. Ya no tenía programado más short. Y dije. Vamos a probar. Vamos a probar con otras cosas. Entonces. He probado con vídeos. Que son. De menos de 30 segundos. Con. Explicando mejor. Por ejemplo. El primer paso. De la doble limpieza. Me hice yo. El skin care. Que lo subí por stories. Y lo dividí. Y para que fueran. De menos de 30 segundos. Y lo subí. Y en un principio ese vídeo. No subió nada. Pero bueno. Ahí lo dejé. Luego digo. Vamos a probar. Con un vídeo de estos. Random de TikTok. Este vídeo. Así. Como de humor. Doblando la voz. Con un audio. ¿Vale? De una canción de Maluma. Ese audio yo lo busqué. A través de short. No puse el audio. Directamente del vídeo. Que descargué de TikTok. ¿Vale? ¿Y qué pasó con ese vídeo? Que de primera lo petó. O sea. De primera. En las tres primeras horas. Tenía 2500 visualizaciones. Que a medida. Más cada 1500. 2500 para mi canal. Está brutal. Así que guay. Luego de no. Voy a subir uno. Que hice como de postureo. Del look. Que dura 8 segundos. Con una canción también. De las que me ofrece. La que es la herramienta de YouTube short. Como tendencia. Es tu tendencia. Pero bueno. La puse. Igual. Peto. El carrelo. Y ayer por la noche. Viernes por la noche. Subí el tutorial del maquillaje. El mismo que subí a Reels. Y le puse también una música. Que YouTube me ofrecía. También. Súper buena. 1800 y algo. En nada de tiempo. O sea. Una hora. 800. Que eso. Para mi canal. Está súper bien. Y muchísimos suscriptores. Pero ¿qué pasa? Que toda esa visibilidad. Que me estaba dando. Los shorts. Se me estaba reconvirtiendo. En los vídeos. Que convencionales. Además de que. En esos vídeos convencionales. Pues los títulos. Son un poquito más llamativos. La miniatura. Es como más expresiva. Ahí. Innovando. Intentando hacer las cosas. Entonces es verdad. Que yo sí he notado. Un aumento significativo. De esas visualizaciones. ¿Son una millonada? No. Pero poco a poco. Se van conseguiendo las cosas. Entonces. Eso ha sido el resumen. Creo que quiero subir este vlog. No por lo que haya hecho. Porque no he hecho nada. Pero sí es verdad. Que quiero. Como sé. Que muchas de las que me veis. Sois pequeñas creadoras de contenido. Como yo. O muchas. Estáis empezando vuestro canal. Pues son pequeños tips. Que a mí. Me están funcionando. Para revivir mi canal. Después de un bloqueo. Sinceramente. A mí. Directamente. No me bloquearon el canal. Pero fue. O sea. De la noche a la mañana. Fue. Oye. ¿Dienes visualizaciones falsas en este vídeo? Cuando yo. No. Obviamente. No hice ninguna visualización falsa. Ni era ninguna visualización falsa. Simplemente era un contenido. Que en ese momento. Estaba en boom. Y fui de las primeras. En subir el vídeo. Entonces. Eso fue. Lo que pasó. Que fui de las primeras. En subir el vídeo. Y lo petó. Y ya está. Pero. En el momento. En el que YouTube me dijo. Eh. Esto es falso. Todos los vídeos. Que vinieron después. Hasta casi ahora. Las impresiones. Prácticamente. No había. Ya no es que. Es que. La gente no quisiera ver el vídeo. Es que. No daba impresiones. Excepto los de Mercadona. Y yo. Sinceramente. No me puedo. Ni permitir. Ni quiero. Centrar mi canal en Mercadona. ¿Por qué? Porque. No me puedo centrar solo. En una marca. De supermercado. Que sí. Que está bien. Que yo seguiré haciendo vídeos. Con cosas de Mercadona. Pero no quiero que el eje principal de mi canal. Sea Mercadona. Prefiero que el eje principal de mi canal. Sea por ejemplo. Los blogs. O. Yo qué sé. O los productos de menado. O los favoritos. Lo que sea. Pero no solo Mercadona. Porque. De cara a. Marketing. Marcas. Colaboraciones. Si solo haces vídeos de Mercadona. Te la hacía. Que digo que está mal que la gente haga solo vídeos de Mercadona. No. Cada uno hace con su canal lo que quiera. Pero yo. Conforme veo las cosas. Prefiero. Hacer un crecimiento. Más lento. E ir abarcando un poquito más de otras cosas. Ya está. O sea. Y. Y vamos a ser sinceros. No gano yo el suficiente dinero en redes. Como para estar todos los meses comprando las colecciones de Mercadona. Porque si tengo que sacarlo todos los meses de las colecciones. De mi bolsillo. Comprar la colección de Mercadona. Es que Mercadona se ha subido aquí. En relación a los precios. De todo. Pero del make up. Está bastante. Pues oye. Puedo comprar una novedad. O puedo comprar cada un par de meses algo que saque nuevo de colección. Pero no puedo comprármelo todo todos los meses. Porque no. No. Y además para tenerlo en el cajón muerto de risa. Porque ni siquiera soy una colección. No lo puedo enseñar después. Tengo que estar regalándolo. Entonces. Si voy a hacer un vídeo. Por ejemplo. De la colección nueva que ha sacado. Que me gasto en total 50 euros. Yo por ese vídeo voy a monetizar 10 a lo mucho. En un periodo de tiempo muy largo. Porque mi canal es pequeño. ¿Vale? Encima es pequeño. Y lo variado. No me renta. Ahora bien. Por ejemplo. En los vídeos de cosas que se mantienen en lineal fijo. Tipo. El Plex. Tipo. El de los voluminizadores. Ese sí me interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque a largo plazo se ve. Yo os puedo enseñar esos productos durante más tiempo. Y me repercute. Tanto suscriptores como dinero. No sé muy bien qué tiene que ver. Lo que estaba yo diciendo. De los short. Tal, tal. Con Mercadona. Pero bueno. Y el tema es que yo. A ver. Me voy a contradecir. Porque yo quiero servir un favorito de Mercadona. Pero todo esto también lo diré yo. Ahora. No quiero que nadie se enfade. O malinterprete. Lo de Mercadona. Pero ya está. O sea. Hay gente que le gusta. Y genera mucho. Genera mucho. La verdad Mercadona. Pero a mí. Me sotura. Y encima. Yo vivo en un sitio que no hay Mercadona. Yo vivo en un pueblito. Y no hay Mercadona. Y tengo que ir expresamente. Coger el coche. Y ir. Otro tanto rato. Con el coche. Entonces no puedo estar todos los días pendiente. De la colección de Mercadona. Bueno. Pues hoy es domingo. No. No me he peinado. No digo. Ni la luna me he peinado. Pero bueno. Que. Estoy grabando esto conforme. Estaba editando el vlog. Porque se me olvidó cerrarlo. Es verdad que no ha sido una escena. Muy interesante. No he llevado a ningún sitio. Ni nada de eso. Pero. Creo que. Que comento ciertas cosas importantes. Que. De verdad. Como la mayoría de vosotros. Sois pequeños creadores de contenido. Creo que. Lo que yo vaya descubriendo. Pues si os lo voy contando. Pues eso que ganamos todos. Nada. Muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí. Te espero el miércoles. Con un video beauty. Te espero en Instagram. En TikTok. Y en YouTube. Estoy todos los días. Ya. Ayer hice. El primer directo. Probando el router. Es la caña. Estas son las estadísticas del directo. Fue brutal. O sea. Volver a. Tener esa afluencia de gente. Y volver a. A conseguir. A sentir. Que tu trabajo vale la pena. Así que. Así que. Nada. Nos veremos. Prácticamente. Todos los días. Por directo. Porque. De aquí. Al 31 de diciembre. Me he propuesto. Ya. Profesionalizar. Bien. Bien. Mis redes sociales. Y. También. Daré algún directo. También por aquí. Así que. Muchísimas gracias. De corazón. Se ha llegado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.